...por obra en cada uno de nosotros. Ella es como espada de dos filos, Señor, golpea, Señor, a ambos lados. Por tanto, Señor, ayúdanos a recibir esta palabra, Dios amado, y ponerla por obra en nuestra vida. Porque ella dice, Señor, que no vuelve vacía, sino que hace, Señor, el efecto para el cual Tú la has enviado. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos tener un año diferente? ¿Cuántos queremos que muchas cosas de nuestras vidas cambien en este 2015? Y muchos de nosotros, tal vez ese 31 de diciembre que pasó, nos inclinamos ante Dios y le pedíamos al Señor que cambiara este año. Amén. Muchos de nosotros lo hicimos. Pero hay algo muy especial. Resulta que todo el mundo quiere que la situación cambie. Pero para que la situación cambie, los primeros en cambiar somos nosotros. Amén. Usted y yo no podemos pretender tener un año diferente si nuestra actitud sigue siendo la misma. ¿Cuánto lo creen? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. ¿Cuánto lo creen? Resulta que muchos de nosotros, al transcurrir de nuestra vida, inicialmente por desconocimiento de la palabra, cometíamos muchos pecados. Y hoy vamos a ver cómo, a la luz de la palabra, todo lo que nosotros hacemos y todo pecado tiene consecuencias. Amén. Vamos a irnos al libro de Génesis, vamos a empezar. Es un estudio, todo el que tenga la vida a la mano y el que esté tomando nota, porque voy a decir varias citas. Vamos a pasar por una historia y por varios capítulos. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, vamos a escuchar palabra de Dios y vamos a atesorarla en nuestros corazones. Esta palabra nos va a hablar a todos. Amén. Iniciando por mí, a todos nos va a hablar hoy el Señor. Génesis 12, es una historia muy conocida. Todos hemos escuchado de Abraham. Amén. Que Abraham es llamado el padre de la fe. Amén. Génesis 12, dice bajo la autoridad del Padre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer primero uno versículo. Dice, pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Inicialmente hay un mandato de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y con ese mandato hay una bendición. Resulta que cada que el Señor manda algo a nuestra vida, detrás de eso hay una bendición. Entonces Él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y serán en ti, estoy resumiendo, benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Le dio una promesa, pero la promesa era posterior al mandato. Es decir, primero le mandó a hacer algo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Abraham cumplió lo que Dios le mandó? No lo cumplió. ¿Por qué dice? El 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Detengámonos aquí. Si bien Abraham sí fue, como Dios le dijo, pero desobedeció. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Significa sin familiares. Y cuando habla de tu tierra y de tu parentela, alude a todo lo que Abraham había ganado. Le dijo, en otras palabras, en palabras de nosotros, deja todo y vente. Pero Abraham, imagínese nosotros en esa posición. Ay, Señor, con tanto esfuerzo que gané la casa, esto y aquello. Y él dijo, bueno, y muchos de nosotros en ocasiones hacemos así. Dios nos da un mandato y lo cumplimos a medias. Ay, Señor, a veces creemos ser más inteligentes que Dios. Amén. Yo me voy, dijo Abraham en algún momento, lo digo en mis palabras, como lo está registrando la palabra. Se fue con su sobrino. Y vamos a ver ahora las consecuencias de haberse llevado a su sobrino y de haber llevado la riqueza que ya había adquirido. Entonces, es importante mirar cómo Dios empieza a orar en nosotros. Y Dios nos da un mandato y tras ese mandato hay una bendición. Pero muchos de nosotros perdemos la bendición a plenitud por dejarnos guiar por nuestro entendimiento. Amén. Seguimos leyendo y dice, el 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More y el Cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí un monte al monte de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neved. Vamos a ver la consecuencia, está en el verso 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande de hambre en la tierra. La primera consecuencia que se le viene a Abraham por haber desobedecido a Dios es el hambre que mandó Dios sobre la tierra. Resulta que muchos de nosotros no nos damos cuenta que cuando cumplimos a media el propósito de Dios, y a veces estamos hasta contentos por haber cumplido eso, pero resulta que no lo cumplimos como Dios lo manda. Dios, en su infinita sabiduría, reconoce y sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Y si da un mandato es porque con el mandato Él enviará todo. Amén. Bien. Y aconteció, va lo segundo, que cuando estaba a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí y ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Segundo error. Primero llevarse a su sobrino y a todo lo que tenía. Segundo, y eso hacemos muchos de nosotros. Resulta que cuando nosotros pecamos, muchos de nosotros para encubrir ese pecado, seguimos pecando. ¿Qué hizo aquí Abraham? Le dijo a la esposa. Yo me imagino que muchos de nosotros ya hemos leído esto. Le dijo a la esposa, bueno, en mis palabras, tú eres como bonita, vamos a decir que somos hermanos para que te tomen como mujer y nos den comida. Segundo pecado. Segundo error. Para encubrir el primero, es decir, para subsanar la consecuencia de su primera desobediencia, quiso hacer esto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por encubrir nuestro pecado, seguimos pecando? Por encubrir nuestra falta, seguimos faltando. Es como el que miente. El que miente la primera vez debe crear mil mentiras para sostener una. Y seguimos pecando. Amén. La palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero que es confesar el pecado, y lo vamos a ver a través de Abraham. No estoy señalando a Abraham, al contrario. Vamos a ver que este es el más vivo ejemplo de cómo podemos arrepentirnos realmente de lo que hacemos y cómo Dios bendice nuestras vidas. Amén. Entonces, él empieza a ver, bueno, estamos pasando hambre. ¿Y se fue dónde? A Egipto. Usted y yo sabemos qué simboliza Egipto. El mundo. Amén. Descendió a Egipto con su mujer y le dijo, yo sé que eres hermosa, vamos a presentarnos como hermano. Lo dice la palabra, podemos seguir leyendo. Dice, el once, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, me matarán a mí y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Sigue diciendo, también lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ese es el segundo pecado que comete Abraham en ese momento. Mentir y de hacer pasar a su esposa como su hermana. Pero también le trae una consecuencia. Sigamos leyendo. El verso 16. Dice, E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vaca, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Detengámonos un momento aquí. Resulta que muchas veces cuando nosotros cometemos no solo el pecado. Obviamente la rebeldía también es pecado y la desobediencia es pecado. Eso se constituye en pecado. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios por dejarnos llevar muchas veces por nuestra necesidad. Inicialmente podemos ver un fruto agradable. ¿Qué pasó con Abraham? Le dieron vaca. Es decir, pudo satisfacer esa necesidad inicial que tenía. Pudo satisfacer el hambre que tenía. Pero le vino la consecuencia. Y dice, el 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Jehová mandó sobre esa casa plagas por el pecado que se había cometido. Amén. Todo lo que usted y yo hacemos tiene consecuencias. Y máxime cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios. Amén. Muchos de nosotros, voy a detenerme un momento. Muchos de nosotros en algún momento, y eso lo meditaba mientras leía esta palabra. Y lo podemos ver en Éxodo 20. Preguntamos por qué nuestros hijos pasan por algunas situaciones. Nos preguntamos por qué a nuestros hijos les va mal en esto o aquello. Preguntamos por qué nuestros hijos se comportan de esta manera. Y muchas de esas cosas son consecuencias de nuestros pecados. Amén. Vamos a Éxodo 20, Éxodo 25. ¿Quién lo tiene? Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Resulta que la consecuencia de nuestro pecado muchas veces va sobre la vida de nuestros hijos. ¿Qué dice ahí? La tercera y cuarta generación. Usted y yo hemos evidenciado cómo familias, por ejemplo, tienen como un mismo patrón. Es decir, muchas familias son, no sé, alcohólicos, entonces el hijo es alcohólico, el papá es alcohólico, el nieto es alcohólico, en fin. O cualquier otra circunstancia. Consecuencia de un pecado inicial de un padre. Así que todos los que son padres, y yo me gozaba por lo que cantaba la hermana Lina. Decía, Cristo rompe las cadenas. Cuando usted y yo llegamos al Evangelio, las primeras cosas que tenemos que hacer es decirle a Dios que nos libere de las maldiciones generacionales. Que nos libere, que nos liberte de ese pecado, esa consecuencia de pecado por nuestros padres. Amén. Nosotros, hay una palabra que está en Juan, capítulo 9, verso 2. Entonces, la voy a resumir, cuando un ciego, a un ciego le hace el llamado a Jesús para que lo sane. ¿Qué dicen los discípulos? ¿Y este por qué está ciego? En otras palabras, ¿pecó él o pecaron sus padres? Le dicen, no, esto no pecó él ni pecaron sus padres, es para que Dios se glorifique. O sea que hay un reconocimiento de cómo el pecado de los padres viene sobre los hijos. Hay padres que dicen, yo no entiendo por qué mi hijo es rebelde. Yo no entiendo por qué mi hijo no llega al Evangelio. Yo no entiendo por qué mi hijo es esto y aquello. O por ejemplo, hay muchas madres que dicen, yo no entiendo por qué mis hijas o mis hijos no tienen un buen hogar. Y muchas de esas cosas son consecuencias de un pecado inicial. Por eso usted como padre, cuando llegue al Evangelio, tiene que liberar y desatar a sus hijos de esas maldiciones. Y de esas consecuencias. Amén. Yo recuerdo que una vez en un ejercicio académico, estábamos elaborando algo que se llama un familiograma. Y yo recuerdo que la profesora me dijo, mucho cuidado con este familiograma tuyo, porque hay pura madre soltera. Hay pura mujer sola. Y me lo dijo ella en un sentido científico, pero yo conozco la parte espiritual. Amén. Por eso usted y yo, siempre debemos pensar que todo lo que usted hace tiene consecuencias. Y consecuencias sobre sus hijos también. Amén. Gloria, Dios, que ese silencio sea de reflexión. Vámonos a un ejemplo más grande. David. Todos conocemos a David porque el Señor dijo, tiene un corazón conforme al de Dios. Amén. Pero resulta que David tenía un corazón conforme a Dios, pero tuvo consecuencias por su pecado, aunque tenía un corazón conforme a Dios. David pecó, deseó una mujer ajena. Segundo, fornicó con ella. Tercero, mandó a matar al esposo. Para encubrir un pecado, siguió pecando. ¿Y qué pasó? Mientras David ganaba las guerras afuera, en su casa tenía guerra. Su propio hijo lo estaba buscando para matarlo. Consecuencias del pecado. Amén. Muchas veces nosotros pecamos deliberadamente, sin saber la consecuencia del pecado. Y pecar no es solamente fornicar y adulterar. La desobediencia es pecado. Amén. Es que ese es el pecado. No obedecer a la palabra de Dios. Nosotros hemos jerarquizado el pecado. Es decir, este pecado es mayor que el otro. Y en las iglesias se tiene la costumbre de creer que el que fornique y el que adultera es el mayor pecador. El pecado no tiene jerarquía. Una mentira es lo mismo que fornicar o adulterar. El que fornique y adultera contra su propio cuerpo, peca. O sea, peca contra el mismo. Así que ese es su problema. Amén. O sea, recae contra el mismo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, hermano. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas consciente de que no es agradable ante Dios. Y mientras yo preparaba, voy a adelantarme un poquito. Y mientras yo preparaba esta palabra allá atrás. Se me venía a la mente algo muy importante que el Señor me traía. A veces, y lo hizo Sarai, vamos a verlo enseguida. En el capítulo 16, Sarai se adelanta al propósito de Dios. Si bien el Señor les dice a Abraham y a Sarai, van a tener un hijo. Y ella dice, pues yo estoy muy viejita, pues él también, no vamos a poder tener hijos. Pues vamos a darle a la criada, vamos a darle a la criada para que tenga un hijo con la criada. Y eso le trajo consecuencias. ¿Y sabe qué me traía el Señor a la mente? Adelantarse al propósito de Dios trae aflicción a tu vida. Vamos a verlo a través de Sarai. Génesis 16. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai y Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y ella aconteció. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó Agar, su sierva egipcia. Al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que ella concibió, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encima, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. A Sarai le trajo aflicción haberse adelantado al propósito de Dios. Muchos de nosotros nos adelantamos al propósito de Dios. Dios nos da una promesa. Dios le dijo a Abraham y a Sarai, van a concebir un hijo. Y en ustedes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Sarai, me imagino, en su humanidad, como muchos de nosotros. Ay, el Señor me prometió tal cosa, pero ¿cómo lo lograremos? ¿Cómo lo haré? El Señor lo debe hacer así. Hermano, usted no tiene que mirar eso. Dios, usted no tiene que darle explicaciones de cómo va a orar. Porque el entendimiento de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Amén. Entonces Sarai empezó a pensar, ¿cómo será? ¿Cómo será? Quiso ayudarle a Dios. Y ese es el error que cometemos muchos de nosotros. Querer ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda, hermano. Dios no necesita de usted y de mí para cumplir un propósito. Que usted le ayude, no lo necesita. Él es soberano. Él tiene todo conocimiento. Es omnisciente. Tiene, es omnipresente. Está en todo lugar. Y es omnipotente. Tiene todo poder. Imagínese, todo poder. Todo conocimiento y puede estar en todo lugar. ¿Usted qué hace ante eso? Nada, ríndase a Dios. Pero muchos de nosotros queremos interponer nuestro, nuestra necesidad y nuestro criterio al de Dios. Se me venía a la mente y el Señor me traía al pensamiento algo muy importante. Cuando usted y yo nos adelantamos al propósito de Dios, tenemos una consecuencia de aflicción. Hay cosas que son la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Y cuando usted se adelanta, aunque eso sea el propósito de Dios, va a traer consecuencias sobre su vida. Va a traer aflicción. El hermano Jesús. En lugar de pacto al pueblo y traerlo, ¿está? Y el hermano Jesús, que Dios dio permiso que él, que Saúl fue ese rey de, fue ese rey de Israel. Y eso no era el propósito de Dios. Amén. Eso, muy bien hermano Jesús. Gracias por ese aporte, porque me hace acordar de algo. Resulta que muchos de nosotros, ¿sabe cuál es la excusa cuando queremos algo que tal vez no es el momento de Dios? Dios, ay no, pero si Dios lo permitió es porque está en la voluntad de Dios. Resulta que Dios tiene dos voluntades, ¿cierto? Lo sabemos. La voluntad perfecta, lo que Él tiene para usted, que es perfecto para usted. Y la voluntad permisiva. ¿Qué es la permisiva? Ah, listo, ¿lo quieres? Cógelo. Te va a traer sufrimiento. Ay, Dios mío, dame eso. O por ejemplo, con el esposo. Yo quiero ese, señor. Esos ojos tan hermosos. Es el que yo quiero. Pero hijita, yo te tengo. No, yo quiero. Bueno, cógelo. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Muchos de nosotros acudimos a la voluntad permisiva de Dios. Cuando lo de Dios que tiene perfecto para nosotros es lo que realmente necesitamos. Amén. Entonces, Sarai quiso adelantarse al propósito de Dios. La palabra del Señor en Ecclesiastes 3 dice, Todo lo hizo hermoso, ¿en qué? En su tiempo. O sea, que lo que es de Dios, pero no es en su tiempo, no es hermoso. Esa es la conclusión que yo saco. Amén. Hay cosas que son el propósito de Dios, pero no el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es que es perfecto. Y las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ellas. No significa que yo no voy a sufrir. Hay gente que dice, la bendición de Dios no añade tristeza, entonces alegría, alegría. Pero la bendición de Dios en el momento perfecto es como la triada que tienen las enfermeras. ¿Cómo es? El paciente perfecto, el medicamento perfecto y la cama perfecta. Creo que esa es la triada de las enfermeras. Dios lo tiene. La situación perfecta, la persona perfecta en el momento perfecto. Amén. Y muchos de nosotros nos saltamos ese conducto. Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Yo estoy aprendiendo, hermana. Cuando uno enseña, también aprende, porque el Señor trae cosas nuevas. Esta palabra yo la he dado en otra ocasión, pero cada que el Señor me permite darla, es una nueva experiencia y es un nuevo conocimiento para todos nosotros. Y no se preocupe, que es que la palabra habla en dos vías. Está hablando allá y también me está hablando a mí. Amén. Entonces, Dios, es que el desespero entra uno a pecar. Porque uno empieza a desesperarse y ahí es donde el enemigo empieza a decir, esta mujer, la puedo ya o esta persona, ya la empiezo a tocar. Porque ella se está desesperando, no está esperando en el tiempo del Señor. Y un año para el Señor son como mil años y mil años como un día. Entonces, uno no sabe el tiempo del Señor, las cosas, cómo van a ser. Entonces, eso es lo que no nos debemos de dejar llevar por el pecado. Porque el desespero, yo siempre lo he dicho, el desespero es el pecado. Resulta que el enemigo conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Y el diablo juega con nuestras necesidades. Amén. Por ejemplo, ayer me veía en Hebrón una película que a mí me parece muy edificante. Acá me la he visto como tres veces. Cada que la veo tiene un mensaje importante. Y es como alguien se llama... ¿Cómo es? Reto de Valientes. Y esa es una historia muy linda. Y uno de los hombres que protagonizaba la película estaba sin empleo. Pero un hombre muy creyente, muy creyente. Y lo llamaron por un empleo y se fue para el empleo. Cuando llegó allá le dijeron, no, ya lo necesitamos. Ya contratamos a alguien, ¿no? Y él se fue para su casa dejando a sus hijos sin nada. Tenían que pagar arriendo, en fin. Cuando él viene caminando empieza a preguntarle, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué? Resulta que otro hombre, sin saber la necesidad y la situación, le habían dicho de alguien que podía ayudarle con un trabajo. Y se llamaba específicamente como se llamaba a ese otro que tenía la necesidad. Cuando él va pasando lo llama, Javier, ven. Y él dice, a mí. Sí, sí, a ti ven, ven, de pilas que te estoy necesitando para que trabajemos. Resulta que el Javier que la había contratado se había enfermado y él pensaba que era el que iba pasando por la necesidad. Y fue Dios que hizo la obra porque le está diciendo, Señor, ¿y qué voy a llevarle a mis hijos? En fin. Y él dice, se quedó sorprendido. Tiempo después se dieron cuenta y él le dice, bueno, ¿y tú no, Javier, cómo te llamas? No, Javier, tal, tal. ¿Sí? Y tú no eres, no, yo no conozco. Ay, a mí usted, a ti, fulano me dijo que esto te recomendó. Y dice, no, yo ni siquiera lo conozco. Entonces le dice, ¿y por qué viniste? Y le dice, yo iba pasando y usted me llamó por mi nombre. ¿Y cómo te llamas, Javier? Entonces, esto es algo que Dios obra en el momento perfecto. Tal vez él se hubiese desesperado y hubiese robado, por ejemplo, porque tenía a sus hijos pasando una necesidad. Entonces, Dios cumple, pero tiene algo perfecto en el momento perfecto. Pero nosotros nos desesperamos y Dios no actúa en desesperación. ¿Quién actúa en la desesperación? El diablo. Nos manda a dar, vea, hermano, el mayor campo de batalla es la mente. Es la mente. El diablo te manda tantos dardos. Por eso me gustaba un versículo que la hermana Nelly decía en una prédica, en donde tenemos que llevar cautivo a la obediencia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en la mente es donde el diablo te trabaja. Y, por ejemplo, yo trabajo bajo un argumento que dice que nosotros pensamos, el pensamiento actúa y despierta una emoción, y la emoción actúa y despierta un comportamiento. ¿Cómo así? Yo pienso que me van a venir a robar, que alguien me van a ir a matar, que enseguida empiezo a angustiarme, y el comportamiento es salir corriendo, por ejemplo. Entonces, el enemigo conoce esa parte tuya, esa parte cognitiva, y trabaja así. Y muchos de nosotros no logramos discernir lo que viene de Dios. Amén. Entonces, sigamos. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Muchos de nosotros no queremos algo malo para nuestros hijos, ¿cierto? ¿Quién quiere? Y en los últimos tiempos, yo no tengo hijos, pero escucho como la gente dice, y yo misma lo he dicho, yo no quiero que mis hijos pasen por alguna situación de la que yo pasé. ¿Cierto? Pero para eso debemos cambiar nuestra actitud. Amén. Para eso debemos cambiar nuestro comportamiento. Y la gente crea habitualmente que comportamiento es hacer. Comportamiento es hacer o dejar de hacer. Amén. Yo necesito dejar de hacer cosas y dejar de pecar, por ejemplo, para que esa consecuencia no venga sobre los míos. Muchas enfermedades son consecuencias de pecado. Amén. Muchas necesidades son consecuencias de pecado. Amén. Muchas vicisitudes, muchos problemas son consecuencias de pecado. Amén. Hay algo. Vamos a leer un versículo. Y vamos, está abierto para que todo aquel que quiera opinar lo haga. Vamos a leerlo detenidamente. Hebreos 12, 8. Aquí hay personas conocedoras de la ley, como tal. Yo no conozco mucho algunas cosas que he necesitado para efectos laborales, pero no mucho. Pero yo quiero que me digan sobre algo. Resulta que un hijo legítimo, un hijo legítimo es cuál? De la unión, producto de una unión, de un matrimonio, de una unión legal. Y un bastardo. El que es por fuera. Creo que en Colombia ya no existe el bastardicio, ¿cierto? Ya se anuló. Bueno, gracias a Dios, porque tal vez mucho, por la consecuencia del pecado, muchos estarían así. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra. Hebreos 12, 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, que es necesaria la disciplina en usted y en mí cuando pecamos. Amén. Bueno, hace unos días yo leía un artículo de un hombre condenado a pena de muerte. Y él dijo que antes de que se hiciera efectivo su castigo, quería escribir una carta. Y esa carta iba dirigida a su madre. Y esa carta decía, si hay alguien que deba ser condenado, no debo ser solo yo, sino tú también. Porque la primera vez, hasta me conmueve, la primera vez que llevé dinero a la casa, me ayudaste a esconderlo. La segunda vez que robé una bicicleta, me ayudaste a esconderla para que mi papá no se diera cuenta. La tercera vez que hice daño a alguien, fuiste a defenderme. Y la cuarta vez, y así me fui convirtiendo en un delincuente. Y gracias a ti hoy estoy aquí. Le decía ese hombre a su mujer, a su madre en esa carta. Que ambos debían pagar, ella por permisiva, ella por coayudarle en lo que él hacía. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Si no recibimos castigo y si no recibimos disciplina es porque no somos hijos, somos bastardos. Usted corrige a su hijo porque lo ama, al vecino, pues que él verá cómo corrige a su hijo. Porque no es su hijo, porque a usted no le duele. Amén. Dios nos está diciendo hoy que si él nos disciplina es porque nos ama y nos considera hijos. Usted y yo nos hemos dado cuenta que hay gente que peca, que peca, que peca y al último no le pasa nada. Ojo, ya es hijo del diablo. Ya Dios no lo tiene como hijo. Amén. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Que si nos deja sin disciplina es porque no somos hijos, somos bastardos. Amén. Entonces usted y yo, aunque parezca contradictorio, debemos alegrarlos en la disciplina de Dios. Y resulta que muchas veces la disciplina toca lo que más amamos. Amén. Lo que más amamos. Por eso vemos tantos hijos de cristianos en unas situaciones difíciles. Amén. Porque Dios está probando y disciplinando a su hijo. No significa que todos los hijos de cristianos, que es por consecuencia del pecado de los padres, no. Pero muchas veces Dios toca. Miren lo que yo les decía de este hombre. Cuando Dios, cuando alguien es proveedor en su casa, por ejemplo, y comete cualquiera circunstancia, Dios lo disciplina muchas veces dejándolo sin empleo. Entonces no sufre solo él, sino que sufre también sus hijos. Sufre toda la casa. Y resulta que eso pasa. Y muchas veces pasa en la congregación también. Cuando uno o varios están incurriendo en algo, muchas veces todos recibimos. Amén. Y Dios nos está diciendo que nos disciplina porque somos hijos. O sea que cuando usted y yo pequemos deliberadamente y nada nos pase, ojo, que somos hijos. Y vamos a pasar la consecuencia, ¿a dónde? Eternamente y para siempre en el lago de fuego que es el infierno. Donde ya no hay ninguna escapatoria. Amén. Ese silencio sea de reflexión. La palabra nos está hablando a todos, hermanos. A mí también me está hablando. Sigamos entonces. Entonces Sarai se adelanta al propósito de Dios. Muchos de nosotros nos hemos adelantado. Amén. Amén. Porque Dios nos promete y no sabemos cómo Dios va a solucionar. Porque de acuerdo a nuestro entendimiento no sabemos cómo Dios va a solucionar. Entonces nos adelantamos al propósito de Dios. Y reitero, las cosas que son de Dios, aunque sean de Dios, si no llegan en el momento indicado, traen aflicción. Sarai es el más vivo ejemplo. Como ella no podía concebir y Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, dijo, ay, ¿cómo será que Dios me va a dar un hijo si ya yo no tengo la costumbre de las mujeres? Si Abraham ya tiene 100 años, ¿yo cómo voy a concebir? Bueno, vamos a darle a la criada para que tenga un hijo con ella y ese será mi hijo. Y le trajo aflicción. Y hasta hoy, dicen los estudiosos de la Biblia, que hasta hoy, ¿se recuerdan cómo se llamaba? Ismael. Ese hijo producto de esa situación. Hasta hoy se dice que estas dos tierras que mantienen constantemente en pelea son producto de esos dos hermanos. Hasta nuestros días. Amén. Hasta nuestros días. Por la desobediencia de nosotros. Hermano, ¿cuántas cosas nosotros pudiésemos habernos evitado si hubiésemos obedecido a Dios tal cual? Ahora, me devuelvo un poquito. Resulta que Abraham se llevó a su sobrino que Dios le dijo, Dios no le dijo que se llevara. ¿Qué fundó, qué fundó Lot? ¿Qué ciudades fundó Lot? Sodoma y Gomorra. Que ya conocemos la historia. Otra consecuencia de la desobediencia. Lot se separó. Tuvieron problemas y discusiones por el ganado que tú tienes más que yo, que yo tengo más que tú. Tuvieron dificultades. Tuvieron que separarse. Y Lot se fue a crear y a fundar a Sodoma y Gomorra. Y hoy todos sabemos qué pasó con esas ciudades. Que Dios salvó solo ciudades que Dios las destruyó totalmente. Solo quedó vivo Lot y su familia. Y cuando iban, Dios les dijo, no miren atrás. Y la mujer de los miró atrás y se convirtió en qué? En un bulto de sal. Consecuencia de la desobediencia. Amén. Y muchos de nosotros hemos atravesado situaciones que solo son consecuencias de la desobediencia. Nosotros como hijos lo sabemos. La mamá de uno muchas veces le dice, por ahí no es mi hijito o mi hijita. Y uno dice, no, yo quiero experimentar. A mí que los golpes de la vida me los dé la misma vida, pero no que me los dé mi mamá. Y cuando, la palabrita que odiamos los hijos, cuando la mamá uno le dice, te lo dije. Amén. Pero a veces hacemos como, ahora no, es que a mí me parece. Y cuando nos golpeamos regresamos a casa. Pero por lo menos regresamos y esa es la idea, que regresemos. Amén. Entonces, cumplir el mandato de Dios a medias también es desobediencia. Amén. Y también trae consecuencias. Adelantarse al propósito de Dios trae consecuencias. Hermano, sobre todo, no sé por qué el Señor me pone a enfatizar en esto. En los hijos. Dice que visita hasta la tercera y cuarta generación. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos son responsabilidad suya. Lo que usted haga va a redundar en lo que ellos van a hacer más adelante. Yo le decía a una amiga con la que conversaba estos días. Uno tiene que mirar muy bien. Le decía yo estas palabras. Uno tiene que mirar muy bien. Y es una palabra que yo siempre he dicho, pero obviamente en los caminos de Dios nosotros pensamos diferente. Yo una vez le dije a alguien, uno tiene que mirar a quien le pare. Le dije, perdónenme utilizar esta expresión. ¿Por qué hay familias que tienen patrones, hermano? Y uno ve. Por ejemplo, hay familias que todos son alcohólicos. Hay familias que ninguno se supera. Que todos viven como la misma cadena. Usted sí se puede meter con esa persona, pero sí va a romper con la ayuda de Dios. ¿Y qué le decía yo a esta persona? Resulta que nosotros como seres humanos tenemos algo que se llama falacia de cambio. La falacia significa una mentira, una fantasía. Nosotros creemos que nosotros como seres humanos cambiamos al otro ser humano. Mentira. Ay no, pero es que ahora que estamos enamorados, Él va a cambiar. Vámonos a Dios con este ejemplo, gracias. Dios me trae un ejemplo a la mente. Resulta que cuando usted ve, usted tiene una pareja, y cuando usted ve su verdadero arrepentimiento, cuando llora y se le arrodilla, no, ¿cierto? Cuando cambia de actitud. Eso mismo quiere Dios con nosotros. Hermanos, su llanto y mi llanto ante el pecado no va a ser como ver a Dios, sino su cambio y mi cambio de actitud frente al mismo. El que confiesa su pecado y se aparta. Y nosotros no hemos quedado en el que confiesa su pecado. Ay Señor, pequé, 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 pequé. Y volvemos todos los días con el mismo pecado. Y volví a pecar. Y lo mismo. Es como cuando usted una amiga viene y le dice, ay vea, el marido me pega esto, esto. Y al otro día, ay estoy feliz con él. Y uno queda como qué. Es volver a lo mismo. Y Dios no quiere eso de nosotros. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Y nosotros nos hemos quedado en el que confiesa su pecado. Y venimos y moqueamos y lloramos y Señor y esto. Y nos arrodillamos ante Dios. Pero seguimos incurriendo en lo mismo. Si usted y yo queremos una vida diferente, cambiemos de actitud. Amén. Recuerde que esta palabra me habla a mí y le habla a usted. Nosotros queremos que el Señor traiga una bendición sobre nosotros. Y Abraham es el más vivo ejemplo. Cuando nosotros cambiamos la actitud, Dios nos bendice. ¿Qué le pasó a Abraham después de haber pasado todo esto? Que listo, se llevó a su familia, tuvo problemas, tuvo dificultades, pasó hambre. En otras palabras, vendió casi a su mujer. Hizo muchas cosas, pero luego rectificó su camino. Y hoy, gracias a Él, son benditas todas nuestras familias. Vamos a verlo en el capítulo 22. El que quiera puede hacer esta lectura con detenimiento. Yo me estoy pasando de capítulo en capítulo. En el capítulo 19 habla de cómo Dios destruye a Sodoma y Gomorra, que son las ciudades fundadas por el sobrino que se llevó a Abraham, que no debía haberse llevado. Amén. Vámonos a Génesis capítulo 22. En el 21 vemos cómo, luego de que Sarai entrega a su esposo un acto de insensatez, entrega a su esposo a la criada y tienen un hijo. En el 21 vemos cómo, luego de eso, Dios bendice a Sarai y a Abraham y permite que consiga un hijo llamado Isaac, que es una bendición. Amén. Y en el 22 entonces vemos cómo Abraham rectifica su camino. Y Dios le da la promesa nuevamente, pero se le agrega cositas. Le da mayor bendición. Vamos a leerlo. Y aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. ¿Por qué le dice tu único? Si él tuvo dos. Amén. Él tuvo dos. El que tuvo con la criada y este. ¿Por qué le dice tu único? A quien amas y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos a deternos ahí. Abraham aquí, el Señor le dice algo fuerte. Coge a tu único hijo y llévatelo. Hermano, después de todo lo que pasó, aprendió. Claro, de una vez. El Señor le dijo y él lo tomó. ¿Aprendió o no aprendió? Pero le tocó pasar por todo lo que pasó. Es un vivo ejemplo, hermano. De que todas las cosas nos ayudan a bien. Y vemos en él para no repetir los mismos errores. Amén. Vemos cómo él aprendió que la obediencia a Dios trae bendición. Y él lo tomó. Su único hijo, el que amaba con todo su corazón. Porque no dije, ay no, lo cogió y lo iba a sacrificar porque no lo quería. Era su hijo, a su amado. Y muchas veces el Señor nos dice, dame tal cosa. Lo que más amamos y nosotros no, yo no. Y muchas veces Dios nos está pidiendo eso para bendecirnos. Amén. Dios no necesita nada suyo, solo prueba tu corazón. Y dice, sigue diciendo, en el verso 14. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar lejos. Entonces dijo Abraham su siervo, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham leña del holocausto y le puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, eme aquí hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense cómo tendría los ojitos ahí Abraham cuando su hijo le dijo, ajá, ¿y a quién es que vamos a sacrificar si apenas vamos los dos? ¿Dónde está el animalito? Ese momento difícil y de prueba. En ese momento Abraham pudo haber dicho, hijo mío vámonos para atrás, que no voy a hacer nada. Porque era su hijo amado. Amén. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Palabras sabias, hermano. Y de fe. Actúa en fe. Le tocó vivir muchas cosas, pero ya aprendió. Y actuó en fe. Y cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y ella aquí, sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Miren lo que dice el 15, el verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto, esta es mayor, esta es la promesa. El verso 7. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En ese pasaje hay algo. Y era de que Abraham antes de subir a ese lugar estaba lleno de fe. No leíste el versículo, pero también decía de que él le dijo a sus trabajadores, Subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham tenía tanta fe que él sabía que no iba a matar a su hijo. Que iban a adorar al Señor, iban a presentarle un holocausto e iba a volver juntamente con su hijo. Y seguidamente, él sabía de que Dios iba a hacer algo en su vida. Por eso permitió de que ese sacrificio que iban a hacer no fuera su hijo, sino el animal que se encontraron arriba en el cerro. Amén. Gloria a Dios. Sí, efectivamente. Y cuando su hijo le preguntó, dijo que iba a salir de algún lugar, iba a salir el animal a sacrificar. Amén. Porque tenía fe. Pero su fe fue pulida por todo lo que ya pasó. Hermano, que todo lo que usted y yo hemos pasado hoy, sufrimientos, dificultades, sean consecuencias de nuestro pecado o no, sean pruebas o no, nos sirvan para hoy obedecerle al Señor. Cuando Dios te dice algo, hermano, resulta que nosotros pensamos mucho y a veces Dios no necesita que usted piense tanto, sino que actúe conforme a la voluntad de Dios. El Señor te dice, te voy a dar una casa. Ay, Señor, ¿y cómo me va a dar Dios una casa si yo no tengo empleo? Hermano, usted no tiene que pensar, si Dios le dijo, Dios lo va a hacer. Amén. A veces Dios nos dice, haz tal cosa que yo te voy a respaldar. Ay, Dios mío, pero si yo no esto. Hermano, vemos cómo los grandes personajes de la Biblia tenían muchos defectos, muchas dificultades, muchas cosas, pero aún así Dios los usó. Y muchos de nosotros nos rehusamos a la voz de Dios. El Señor te dice, haz esto. Ay, Señor, pero qué dirá fulano, qué dirá este, qué hará este. Hermano, Dios te dijo que lo haga, hazlo. Dios se encarga de lo demás. Dios te dijo que te iba a dar tal cosa. Espera. Pero espera el tiempo y el momento de Dios. Pero muchos de nosotros, hermano, y hemos pasado, y se lo digo por experiencia, porque me ha pasado y porque lo he hecho. Dios nos promete algo y nosotros queremos por nuestras propias fuerzas hacer las cosas. Y cuando fracasamos, nos damos cuenta que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Pero cuando dejamos todo en manos de Dios, Dios lo soluciona todo. Amén. Pero para eso necesitamos rectificar nuestro camino. Si usted quiere un 2015 diferente, empiece a ser diferente usted. Si yo quiero un 2015 diferente, tengo que empezar a ser diferente. Si yo quiero hijos diferentes, estamos habituados a escuchar qué turbo es esto, qué turbo los jóvenes es esto, qué turbo los jóvenes es lo otro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestra descendencia, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para cimentar a nuestros hijos? ¿Para bendecir a nuestros hijos? Alguien decía que una de las mayores bendiciones, y yo soy una prueba de ello, y lo creo, una oración de una madre es muy poderosa. Una bendición de una madre sobre su hijo es muy poderosa. Pero la maldición también. Amén. Cuando tenemos rabia con los hijos, lo que decimos. Hermanos, retrocedas y retráctese de lo que le ha dicho a su hijo. Porque eso tiene poder sobre su vida. Yo recuerdo que a mí cuando estaba muy niña me gustaba mucho escuchar las historias de mi abuelita. Y me acuerdo que una vez ella me contaba que una muchacha tenía un enamorado, y la mamá no quería ese enamorado. Y la muchacha se fue con el muchacho a vivir, y la mamá le dijo, te veré revolcada sobre tu sangre antes de irse. Y me cuenta mi abuela que la muchacha en ese tiempo como que salían a cazar, no sé, salió a cazar con el muchacho con el que se había ido. Y ella iba adelante y el muchacho iba atrás. Y cuando iban, él llevaba una escopeta para cazar, y se le salió el disparo, y le disparó. Y efectivamente ella murió revolcándose en su propia sangre porque se desangró. Y ahí la encontraron mucho tiempo después. Entonces ella me decía, la madre tiene boca de santo. ¿Todos hemos escuchado eso? Pues haga que su boca sea santa. Amén. Y profetice bendición sobre sus hijos. Cuando usted profetiza bendición sobre sus hijos, hermano, sus hijos les va bien. Pero a veces usted dice, ay, es que este no sirve para nada, este... Ay, si es inquieto, si es cansón, no sé para qué te tuve, hermano. Esas palabras, además de provocar sobre sus hijos maldición, se queda en la mente de sus hijos. Y crea resentimiento y muchas otras cosas que no queremos profundizar aquí. Pero entonces desde ahora, profetice bendición sobre sus hijos. Hermano, cuando los que tengan sus hijos que todavía vivan con ellos, cuando se levante, dígale, este siervo del Señor, bendígalo, abrácelo y dígale... El pastor siempre lo dice, hombre, abrácelo, dígale cosas bonitas y profetice bendición sobre sus hijos. Amén. A mí me cuenta mi mamá que ella oraba por mi esposo desde que yo estaba chiquita. Y lo doy gracias a Dios porque tengo un buen esposo. Entonces, siempre, siempre, usted profetice bendición sobre, sobre sus hijos. Amén. Y todo lo que usted hace tiene consecuencias sobre ellos. Amén. Así que desde ahora, pensemos que lo que yo hago, hay gente que dice, ay, es que es mi vida y es mi problema. No es solo su problema y su vida, porque recae la maldición sobre la casa que usted vive, sobre la iglesia donde usted va, sobre la... donde usted va, se convierte muchas veces en maldición. Y Dios nos ha llamado a convertirnos en bendición donde quiera que vamos. Hermano, que su empleo digan, vea, qué buen empleado este. Que en su casa diga, vea, qué muchacho tan ejemplar. Que en la iglesia diga, este es un siervo de Dios. Que en la calle digan, vea, esta persona sí es buena gente. Amén. No que sea que cuando usted llegue, ay, ya llegó el que pone problemas por todo. Ay, ya llegó el... en el trabajo, vea, ya llegó este que no quiere hacer nada. Hermano, amén. Entonces, si queremos un 2015 diferente, tenemos que empezar a ser diferentes. Y a recordar que la palabra del Señor nos ha llamado a ser luz del mundo, sal de la tierra, ejemplo. Y que todo lo que nosotros hacemos, Dios visita la maldad, pero también, pero también tiene misericordia de nuestros hijos si nosotros buscamos a Dios. Amén. Hasta aquí que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.